En 7 puntos breves te vamos a explicar cómo te quiere cambiar la vida la reforma laboral. La reforma reduce de dos años a uno el plazo que tiene un trabajador para hacerle juicio a su actual empleador o al anterior. Esto ataca lo que es el acceso a la justicia de los trabajadores y lo que Macri viene denominando que se llama la mafia de los juicios laborales. Si todos los meses cobraba 50 pesos pero además hacías 10 pesos más de horas extras y eso era algo habitual, con un año de antigüedad tu sueldo básico para calcular la indemnización debía ser de 60 pesos. Ahora con la reforma te queda solo de 50. Una buena iniciativa dentro del proyecto de reforma laboral es que extiende la licencia por paternidad de los tres días actuales a los lleva a 15. Esto sin embargo no cambia lo que es la licencia por maternidad ya que las madres seguirán teniendo 45 días previo al nacimiento del hijo y 45 días posteriores al mismo. La reforma laboral crea una figura intermedia entre la relación de dependencia y el trabajador autónomo. Lo denomina el autónomo dependiente, que es para aquella persona o aquel trabajador que realiza una actividad hacia otra persona o hacia una empresa y los ingresos que le reportan no llevan más del 80% del total de sus ingresos mensuales. Tal como está redactado, el proyecto le impide a sectores o trabajadores de sectores como limpieza, mantenimiento o informática o seguridad, es decir, sectores donde la tercerización es moneda corriente, poder hacerle juicios por incumplimiento de los derechos laborales a su empleador principal, que es esa empresa grande que hace la contratación del servicio. De esta manera, no hay desincentivos a contratar empresas que tengan situaciones precarias a los trabajadores. El proyecto de ley abre la puerta a crear un fondo de cese de empleo que solvente las indemnizaciones por despido de los trabajadores. Si bien este proyecto habla de que son aportes patronales, al mismo tiempo dice que deben ser establecidos de acuerdo a los convenios de cada sector. ¿Esto qué quiere decir? Que se abre la puerta a que en esos acuerdos entre trabajadores, con los sindicatos y los empleadores, de esta forma se genere un fondo que sea solventado en parte por los empresarios y en parte por los trabajadores. Uno de los puntos clave de la reforma es que, sin embargo, no está escrito en ningún punto del proyecto de ley. El gobierno ya manifestó su intención de ir renegociando los convenios colectivos de trabajo de cada sector. Recordemos que los convenios fijan condiciones de trabajo mejores que las que figuran en la ley de contrato de trabajo. El Gremio de Trabajadores de la Televisión negocia un cambio en el convenio colectivo que permite extender las jornadas laborales y el no pago de horas extras.